Si bien la ley del consumidor menciona los deberes y derechos de los clientes, son los proveedores quienes más deben conocerla para así evitar conflictos y otorgar un servicio de primer nivel. La Oficina de Defensa de los Derechos del Consumidor, Odeco, dependiente de la Dirección Municipal de Seguridad Humana, capacitó y certificó a 64 microempresarios de diferentes rubros en esta importante materia que permite a nuestros vecinos entregar sus servicios y productos dentro del marco legal. Nosotros les mostramos cuáles eran los contenidos de la ley 19.496, que es la ley de protección de los derechos del consumidor, bueno, contándoles desde que existe regulación especial de los consumidores, de la evolución histórica que esto ha tenido, todos los conceptos que da la ley para tener claro quién es consumidor y cuándo es comerciante, porque todos somos consumidores, pero ellos además son a veces comerciantes, cuando ellos van a comprar a otro lado son consumidores, pero cuando venden en su negocio son comerciantes. Entonces, todos los conceptos de esto, de qué es lo que son los precios, qué significan la oferta, las promociones, porque está todo definido en la ley. También hablarles respecto de qué ocurre cuando hay incumplimiento, cuáles son las responsabilidades de uno, cuáles son las responsabilidades de los otros, cuáles son las sanciones, qué es lo que dice la ley, qué es lo que hace la Odeco, la oficina municipal que tenemos para la defensa de los derechos de consumidor, y también contarles cómo se hacen los juicios en el caso de que se lleguen a algún juicio en los juzgados de policía local, que es donde se realizan los juicios que tiene esta ley contemplada. En estos tiempos donde los cambios suceden con mayor prontitud, es relevante estar siempre actualizándose, tanto en las nuevas tecnologías como en la actual legislación. Es por ello que los pintaninos certificados se mostraron agradecidos por este apoyo, ya que si bien conocer la ley es deber de cada persona, el municipio se hace partícipe y los acompaña brindando estas iniciativas que permiten mejorar la atención en sus respectivos negocios. Nos sirve mucho a nosotros los emprendedores porque igual es una buena iniciativa que implementa el alcalde y nos enseña muchas cosas que de repente se nos pasan a nosotros como comerciantes. Lo mismo por ejemplo los derechos de los consumidores, de nosotros como vendedores en este caso. El hecho de que estemos actualizándonos acerca de toda la información nueva que va saliendo, las nuevas leyes, lo mismo ahora de los sellos negros de los productos, que es súper importante saber qué vamos a hacer con lo que hay en bodega, cuánto tiempo tenemos para deshacernos de esa mercadería, para que entre el nuevo etiquetado de los productos. Todo eso es súper importante porque no todo el mundo lo sabe. Entonces si nosotros lo sabemos igual lo podemos traspasar a nuestros vecinos que son también comerciantes. Me sirve a mí y a los clientes para asegurarles y entregarles el mejor servicio a todos los públicos. De manos del alcalde Jaime Pavés Moreno, estos microempresarios recibieron una placa que podrán disponer en sus negocios y que acreditan que en ese lugar se conoce y respeta la ley del consumidor. El objetivo es seguir capacitando a microempresarios pintaninos y apoyarlos en el esfuerzo que día a día realizan por abastecer de productos y servicios nuestra comuna.